Pero de que los dos sufren en la banca lo hacen Pero totalmente de acuerdo, viene Amione, viene Amione, puede pegarle Prefiere tocar, Guisao la tiene, Guisao piensa el disparo Guisao le pega, gol ¡Gol! ¡De los Diablos! Golazo diría yo Le dan tiempo, le dan espacio Prepara el disparo, parte interna Para adentro, empató Toluca Desde que recibe Amione se da la vuelta y sale en diagonal Nadie lo aprieta, se van tirando hacia atrás Y ahí es donde saca ventaja el jugador de Toluca Que abre el balón para Guisao Se perfila al centro y le pega de pierna derecha al segundo palo Golazo de Guisao Gran presentación en el fútbol mexicano de este colombiano Que demuestra que tiene una alta técnica individual Mete un golazo para empatar el partido Ya había, habían sido bastantes los ataques de Toluca Se queda muy cerca el Conejo a mano camina